muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video de mario 3d world estamos en el mundo 5 y vamos a por el tenemos 24 vidas 74 estrellas 18 sellos y vamos a proseguir una misión de capitán twat me gusta la verdad bastante mucho y tanto a ti la mansión de boom pues no me gustará tanto ahora si hay fantasmas ya no el juego la verdad que capitán twat me gusta bastante si tenéis posibilidad pero en el pase de fantasmas no tanto vale son 5 estrellas la accederemos y tenemos el rollo este de aquí está vale hay que ir probando vale esa no y esta esta si vale aquí llego a lo rojo pero no consigo subir el fantasma no tío le he dado no tío me queda dos Ah, me los cargo. Seguí a hablar cargado. ¿Cómo yo ahí? Ah, vale. Madre mía. Que me comes. Que bien empinado eso. ¡Ostras! En las 5 empezamos bien este mundo 5 con 5 estrellas. 79. Vamos a por la cifra de 80. Este 5-1. Excursión por la playa Sol. El sol. Va. Como mola las escenarias así. 5 sellos de esos de monedas. Lo tengo que buscar. ¡Ah! Ven aquí, copa. Vaya, gordias. Y la ha tirado mal. ¡Claro, eh! Es que hay ahí justo. Madre mía, tío. Nos tiramos abajo. ¡No! 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 ¿Cuánto pasa en este, no? ¿Usa gota? No, 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 no No, vale, vamos a... Luego se accione y se desbloquee falta uno silencio silencio ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no llego hasta allí? ¡Cá está! ¡Suscríbete! ¡Ajá! La estrella no sé dónde la he dejado. No sé dónde dejará a estrella. No sé dónde dejará el sol. ¡No sé dónde se va! ¡Despite la estrella de la estrella! ¡Fue la estrella de la estrella! 5-2 entre golumpios y trapecios. ¿Y esta chunga? ¿Perdón? ¿Esto qué? ¿Qué te pido? ¿Y esta chunga? ¿Esto? ¿Como llamas? ¿Esta chunga? ¿Como llamas? Se agarra porque no quiere. ¿Me tomas el pelo o qué? ¿Qué toma el pelo? Listo, una estrella. Exha agarra sin tocar ningún botón. Allí no se agarra porque no quiere. Allí no se agarra porque no quiere. ¡Vamos! 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 ¿Qué dices, tío? ¡Vamos! 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 Al final se le ve la jugada. Coge más vidas con gira 2 y 3 que me faltaban. De lujo... Aquí ya te voy a volver. El Luigi, importantísimo. Más placajes en el camino. Es una vez en tu carreras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Está bien! ¡Están bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es un poco Donkey! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Es verde! ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Estoy muy bien! ¡Qué guapo! ¡No es verde! ¡Such! ¡Es ver si le puso! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Con todo! ¡Otra pantalla! 4 objetos coleccionables Daisy Gatuna Pitchy Gatuna Hay mucha mucha fase en esta pantalla en este mundo osea este un sótano explosivo mundo 5 parecía más un cuadrilado parecía un duelo que es un cuadril que es un cuadril de la gente que es un cuadril que es un cuadril que es un cuadril ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a llegar a las 100 estrellas con este mundo 5! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo dejo así, ya lo haré. Vamos a la casa de Toad. Ah, a lo mejor no es el grande. Se me queda el último guardado, ¿no? Es un rayo, tenía que ser como el Mario 3, que te guardaba los objetos. Luego coger tú, que si eres un Mario World. La verdad que me gustaba más el tanuki que el gato. Pero bueno. Vamos a ir a tragar a perras. Dos parejas. 33 vidas. Vamos aquí. Miran dos fases antes del castillo. 5, 6, dulces, saltos. Vale, cada vez que salto, cambia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Esto sí que hemos hecho en completo. Pocos artificiales y todo. Esta ha estado muy bien. Toda azul. La cantidad es ellos que me quedan todavía. Y vamos a ver el castillo número 5, 96 estrellas. Si me dejara entrar, claro. Sí. La fortaleza del rey Marco Plas. Marco Plas. Oh, oh. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale Hostia Vale, antes La batería me aguantaba La batería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!